Yo soy el Dr. Marino, dermatólogo, y voy a analizar qué le pasó en la cara al Luis Miguel, versión 2023. Y lo primero que hay que decir es que Luis Miguel, después de muchos años, empezó a dar conciertos, causó furor, vendió boletos en minutos. Yo estaba en la fila y estaba en el lugar 500 mil y nunca llegué a comprar el boleto, pero ahora aparece Luis Miguel en Argentina, flaco, pero aparentemente ha perdido mucho peso y se ve quizás hasta bastante avejentado. Pero vamos a analizar su rostro, voy a mostrar algunos videos para ver qué pasó con Luis Miguel y qué está sucediendo en su rostro. Como dice, primero les voy a pasar el video completo de Luis Miguel para que ustedes vean cómo se presenta en este show 2023 y después lo voy a analizar. Podemos ver cuando hace gesticulación las arrugas de la frente se marcan, quiere decir que no tiene, digamos, botox en la frente. Porque mucha gente decía que se puso botox, no le veo yo botox en la frente a Luis Miguel en este, justamente en este momento, porque sí hace el gesto bastante marcado y se marcan las arrugas de expresión. También podemos ver en este perfil que quizás se ha perdido un poco de grasa en esta región temporal, lo que hace que luzca un poquito más avejentado. Vamos a seguir viendo el video. También los pómulos se ven bastante bien, a pesar de que en teoría está más avejentado, los pómulos se ven aparentemente bastante bien, pero sí podemos observar si tiene surcos nosogenianos más pronunciados. Eso quiere decir que con el tiempo los huesos del cráneo se van retrayendo y va causando que los pómulos se caigan un poquito y se marque el surco nosogeniano. En este caso tendría solución, ahorita les voy a explicar cómo yo creo que habría que poner un poco de ácido hialurónico en el surco para mejorar este pronunciamiento de los surcos nosogenianos. Y también para pronunciar un poco más los pómulos, quizás un puntito de ácido hialurónico para que levante ese pómulo. También le recomendaría aquí un poco de hidroxepadita de calcio para mejorar la parte temporal que ha perdido bastante. Y aquí la arruga frontal, por supuesto, toxina botulínica para que no se vean las arrugas de expresión. Vamos a seguir viendo este video. Su expresión se ve bastante bien, se ven los ángulos mandibulares bastante bien marcados, como siempre ha estado Luis Miguel. Siempre ha tenido ángulos mandibulares bastante bien marcados, se ve muy bien. Pero se le notan un poco las bandas platismales, se pueden ver aquí de costado. Se ven un poquito las bandas platismales muy marcadas. Eso es un signo de envejecimiento porque ha perdido grasa en esa área. Entonces, inclusive hace este gesto y se le marca bastante cuando hace este gesto. Habría que poner un poquito de toxina botulínica para relajar esa expresión. Vamos a seguir viendo. Y bueno, aquí de frente se puede observar bastante bien las arrugas en el párpado inferior. Por supuesto que tiene arrugas en el párpado inferior y también en el entrecejo. En el entrecejo necesita un poco de toxina botulínica, se resolvería. Y en la parte inferior, en los párpados inferiores, yo sí recomendaría con él una cirugía que se llama blefaroplastía, que es una cirugía de párpados para quitar el exceso de piel porque aquí de frente sí se le nota un poco de exceso de piel sobrante en esta área. El mentón lo tiene bastante bien delimitado, como siempre ha sido Luis Villel. Y el pelo aparentemente se ve un poco más cano, digamos tiene aparente más... Yo creo que es un efecto de la luz que le llega por arriba, digamos es una luz cenital. Y hace que se viera un poquito más blanco, blanquecino. Ahorita vamos a ver una foto en la cual se tomó como una fan. No se ve tan encarnecido en esa foto, pero aquí sí se nota un poquito más blanco, quizás por el efecto de la luz. Los dientes siempre blancos de Luis Villel, la verdad que se cuida bastante y siempre ha sido una característica de él. Y bueno, voy a poner esta foto con una periodista, justamente también en esta gira, y se ve ya diferente en esta foto. Aquí Luis Villel tiene un poco de pérdida de cabello, como vemos tiene entradas prominentes. Muchos hablaban de que se había hecho un injerto capilar, pero yo no veo un injerto capilar como tal en esta foto. Lo que sí veo son arrugas ya en la parte de las mejillas de Luis Villel, que es normal, quizás... Bueno, no, la palabra normal me gusta, pero quizás habitual en pacientes que tienen fotodaño. Es decir, Luis Villel es conocido porque se ha bronceado toda la vida y le gusta broncearse con ese color cobrizo que le encanta. Y por eso le llaman al sol de México, pero eso produce fotodaño, fotoenvejecimiento. Así que la piel se ve un poquito más acartonada de lo normal y ya empieza a pronunciarse arrugas en las mejillas. También aquí podemos ya corroborar las arrugas de expresión en el entrecejo, que ya dijimos que le hace falta un poquito de toxina botulínica. Y quizás se ha perdido también un poco de volumen graso, un poco de los coginentes grasos de la frente. Por eso tiene más pronunciada esta parte de aquí. Se ve más pronunciada esta parte de aquí de la frente porque ha perdido grasa en la parte de arriba. Y por supuesto aquí también se ven estas sonrisa, los párpados inferiores, igual arrugas de expresión, que se solucionarían con un hambre de feroplastía. Y por supuesto, y bueno, son sonrisa espectacular como siempre. Vamos a ver otro video. Voy a mostrarlo completo para que ustedes lo vean primero. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Podemos ver en este show nuevo que justamente igual, lo mismo que en el otro video, se ven las arrugas de expresión en la frente bastante marcadas. Inclusive aquí podemos notar algo interesante, la nariz, la nariz ya tiene un poquito más aguileña. ¿Y eso por qué sucede? Porque con el tiempo los ligamentos que sostienen la nariz se van como aflojando, digamos así. Entonces por eso es que las abuelitas, no se han dado cuenta, conforme pasan los años se ven con la nariz un poquito más afilada, más aguileña, más caída. Entonces no estoy diciendo que no venga a ser un abuelito para nada, pero estoy diciendo que con el tiempo los ligamentos van perdiendo fuerza. Y por eso cuando hace este gesto justamente al cantar, la nariz, la punta nasal se deprime. Entonces eso es un signo de envejecimiento también. También tiene aquí, podemos ver algunas arruguitas de expresión en la parte del filtrum, que es esta parte entre la nariz y el labio. Aunque también forman parte de su expresión, tampoco seamos tan exagerados. Pero aquí se nota bastante la pérdida de volumen y grasa en los pómulos. Justamente en esta expresión se ve cómo está más aplanado que esta parte, porque se han perdido contenientes grasos en los pómulos y en las mejillas. Por lo tanto se ve un poquito más afilada, digamos, la expresión. Así que ojo con este dato, que es un dato también de envejecimiento. Por eso los dermatólogos y los humanos plásticos recomendamos reposicionar los pómulos, reponer la grasa que se pierde. Porque también el hueso, inclusive hay una resorción ósea que hace que los huesos del macizo facial se vayan hacia atrás. Uno pierde sostén en la cara. Bueno, vamos a analizar un video de Luis Miguel del 2000 con uno del 2023. Han pasado 23 años para ver los cambios en la cara de Luis Miguel. Vamos a verlo primero. Bueno, me voy a parar en este punto porque quiero mostrarles bastante bien. Aquí se ve el rostro de Luis Miguel muy joven, hace 23 años. Y podemos ver que a pesar de que hace el gesto cuando canta, el pómulo está bastante bien posicionado. Hay grasa en esta parte de aquí, cosa que ha perdido Luis Miguel. También tiene el área temporal, lo tiene bastante bien definida. Es muy diferente el rostro en la actualidad. La nariz, inclusive, la tiene más levantada. Entonces podemos ver los cambios del envejecimiento que suceden. Ahorita vamos a ver la comparación. Y bueno, pues como vemos Luis Miguel está mucho más flaco. Ya también es importante mencionar que hay que perder peso, pero con inteligencia. Hay que perder más o menos medio kilo a un kilo por semana. No podemos perder peso tan abruptamente porque si no podemos perder nuestra salud en este proceso. Así que podría ser una de las causas que Luis Miguel por eso se ve tan adelgazado. Porque perdió peso muy rápido. Por eso se ve con estas facies mucho más afiladas. Así que tengan cuidado, bajen de peso con prudencia. Y bueno, con todos los cambios que ya mencionamos, es importante decir que Luis Miguel ha envejecido. Pero de alguna forma también hay que considerar que tiene solución. Como ya les dije, se pueden corregir los surcones eugenianos con ácido hialurónico. Se pueden corregir las arrugas de expresión con toxina botulínica. Se puede corregir o reposicionar los pómulos con adroxaparita de calcio o ácido hialurónico. Se puede corregir también la pérdida del volumen en la zona temporal con rellenos de ácido hialurónico o droxaparita de calcio. En fin, hay solución. También hay que rejuvenecer toda la piel porque Luis Miguel a través de los años que se ha expuesto al sol. Está su piel envejecida por el sol. Está fotodañada. Así que hay que hacer nitroneedling. Hay que biostimular con, por ejemplo, ácido poliláctico. En fin, tiene muchas opciones. También podrían plantearse un implante capilar para bajar un poco la zona de implantación del cabello. Pero, y en fin, subir un poquito de peso, quizás, hacer un poco de ejercicio le daría un poco más de vitalidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Yo soy el Dr. Marino Dermatólogo. Si tienen dudas o preguntas acerca de la cara de Luis Miguel y qué le ha pasado, háganmelas llegar aquí en la caja de comentarios y se las contesto personalmente. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias por ver el video.